Yo soy de llorar Pero yo sé que no vale la pena Derramar mis lágrimas Por alguien que ni siquiera me supo querer Y yo que la quise tanto Y yo que la quiero tanto Mi amor, ahora estoy a punto De derramar mis lágrimas No lloraré, no lloraré Aunque me esté llevando la tristeza No lloraré, no lloraré Aunque me esté secando yo por dentro No lloraré, no lloraré Aunque mi corazón se esté muriendo No lloraré, no lloraré No lloraré, no lloraré, no lloraré Yo estoy de llorar Pero yo sé que no vale la pena Derramar mis lágrimas Por alguien que ni siquiera me supo querer Y yo que la quise tanto Y yo que la quiero tanto Mi amor, ahora estoy a punto De derramar mis lágrimas No lloraré, no lloraré No lloraré No lloraré Aunque me esté llevando la tristeza No lloraré, no lloraré Aunque me esté secando yo por dentro No lloraré, no lloraré Aunque mi corazón se esté muriendo No lloraré, no lloraré Aunque mi corazón se esté muriendo Gracias por ver el video.